Con el cierre de más de 2.000 comercios y un desplome superior al 15% en las ventas, el sector empresarial de Michoacán ha enfrentado su peor crisis en los últimos 15 meses. Se quejaron Clovis Remusat, presidente de la Cana Centra Michoacán, y Agustín Rebollar, director de la Cana con Morelia. Los recursos que anunció ese martes el presidente Enrique Peña Nieto no es para superar la emergencia financiera que enfrenta el gobierno de Michoacán, admitió el secretario de Gobierno Jesús Reina García, quien explicó que son temas independientes, ya que la administración estatal requiere más dinero para gasto corriente. A pesar de la promoción que se le ha dado a Michoacán con eventos culturales, el aumento de la violencia ha afectado seriamente al sector turístico durante los últimos meses, reconoció Roberto Monroy, secretario del Ramo, quien confió que la situación se revierta en breve gracias al impulso que se le dará a este sector, tal como lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto. El Consejo del Poder Judicial de Michoacán se encuentra en reunión permanente analizando la situación de huelga que prevalece desde ayer en oficinas y juzgados de todo el estado. Lo anterior luego de que en negociación se ofreciera al sindicato 3.5% de incremento al salario y 1.2% a prestaciones para este año laboral, lo cual fue rechazado por la base trabajadora. Se requiere abatir la corrupción e impunidad en Michoacán, por lo que el gobierno de la república le tiene que entrar a poner en el banquillo de los acusados a los funcionarios y actores políticos del estado que hayan estado coludidos con el crimen organizado, aseveró el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías, dijo que los grupos de autodefensa tienen presencia desde hace ocho días en cuatro comunidades de su municipio y existe una buena relación con ellos, incluso se analiza la posibilidad de que ingresen a la policía municipal. La masa de aire asociada al frente frío número 33 mantendrá bajos valores de temperaturas en los estados del norte, noreste y oriente, además de eventos del norte con racha de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para el resto del país dominarán condiciones de tiempo estable, lo que originará la recuperación de las temperaturas.